Hola a todos, buenas noches. Aquí Angélica contigo en 2 en Línea TV, Ejército con Ángel, doblemente espectacular. Hoy tenemos a una niña modelo nueva para ustedes, se llama María. María, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme y conmigo. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a trabajar piernas. Entonces hoy vamos a trabajar toda la noche en piernas. Vamos a darle descansitos a María porque vamos a estar preguntándole si ella ha hecho ejercicio o no y de ahí vamos a partir con diferentes clases de ejercicio. Recuerda, ejercicios aquí en nuestro 2 en Línea TV, Ejército con Ángel, siempre empiezas con calentamiento. ¿Por qué? Porque la idea es que tu cuerpo se prepare, esté caliente suficiente para no tener problemas de ninguna manera de tu espalda, de tu masa muscular. Entonces vamos a trabajar siempre mejorando primero calentamiento para poder hacer el ejercicio. El ejercicio nos va a ayudar a estar bien, ¿sí? Y vamos a estar sin problemas de ninguna índole. Entonces, ya tenemos nuestra musiquita. Vamos a empezar con un calentamiento y poco a poco, entre los intermedios, sabes que es importante mantener con agua. Si estás en tu casa, párate de ahí, anímate. La noche está preciosa. Deja de estar sentadito en el sofá. Levántate, trabaja con nosotros hoy. Si no has hecho ejercicio anteriormente, siempre te recomiendo que hagas menos cantidad de repeticiones y vamos a trabajar algunas modificaciones. Ya le pedía a María que me ayudara con eso. En el momento que necesitemos modificaciones, si lo vemos que está muy difícil, lo modificamos para que tú lo puedas hacer desde casa. Ahora, si estás, no has hecho nada absolutamente en mucho tiempo, utiliza cositas pequeñas. Coordínate para que todo eso vaya a poder ayudarte a empezar en algo. Yo siempre hablo de pasitos de bebé. Uno tiene que siempre trabajar poco a poco. Nunca te vas, voy a empezar a hacer ejercicio, vamos, hagamos un, ¿cómo se les llama? Esos grupos grandes que uno se tiene que ir a tirarse allá y a jalar cuerdas. Sí, como esos fitness, ¿cómo es que se llaman? Yo tampoco lo tengo en la mente. A mí también. Pero no me hagan nada de eso todavía. No quiere decir que no lo hagan. Significa que dejen que su cuerpo, CrossFit, por ejemplo, me parece espectacular que lo hagan. En el momento que tu cuerpo esté preparado, no me lo hagan de no hacer absolutamente nada a pasar a hacer un trabajo de esos. Esa clase de trabajo ya es para un cuerpo que ya está un poco más apretadito o que ya tiene un poco más de ejercicio y eventos antes de. Ok, ok. Por favor, cuídese. Porque en el momento que tú pasas de no hacer nada a hacer algo extremo, definitivamente el cuerpo no lo aguanta. Entonces la idea es poder hacer eso. A ver, María, ¿tú haces ejercicio regularmente, una vez a la semana? Pues la verdad, uno intenta, ¿no? Pero sí, o sea, trato de hacer tres veces a la semana. La verdad, hago de todo. También hago body weight o también hago con pesas. Pesas, ok. Hago mucho cardio. ¿Vas al gimnasio entonces? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, tenemos una niña que va al gimnasio y ha trabajado con pesas y también haces clases allá de alguna clase o no? Pues lastimosamente no hay, pero sí me gustaría. Ok, perfecto. Entonces, tenemos un poco más avanzada a María acá. Igual, ella me va a ayudar a hacer una de las modificaciones para que ustedes puedan hacerlo desde su casa. Si estás en casa y tienes alguna pregunta, por favor, no dudes hacerlo. Aquí, Anita, me ayudaría si de alguna manera sale alguna pregunta. Vamos a tratar de modificar los ejercicios que hace María. Voy a ayudarle mucho con la posición para que tú puedas hacerlo desde casa, siempre trabajando safe, ¿no? Cuidando tu cuerpo para que no tengas ningún problema o algún desgarre. La idea es de que lo puedas seguir haciendo por mucho tiempo o por toda la vida. Sí, esa es la idea. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Cómo empezamos? Y levántate de esa silla. Vamos. Vamos a hacerlo conmigo. Vamos a empezar con un calentamiento suave. Sí, vamos a empezar con los pies, uno y dos. Vamos. Siempre abdominal adentro. ¿Sí? ¿Qué hace el abdominal adentro? Ayuda a mantener la espalda protegida. Nuestro abdominal, ¿sí? Nuestro abdominal viene siempre como si fueras una boxing que te ganas uno de esos trofeos. Eso es sí, gruesito. Entonces, todo eso ayuda a mantener la masa muscular. Cubre toda la parte de la espalda y te ayuda a no tener problemas. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a empezar a subir un poco más esas rodillas. Adelante. Vamos, abdominal adentro. Vamos a calentar más las piernas hoy porque eso es lo que más vamos a trabajar. Lo que más vamos a trabajar. Obviamente, la mayoría de los ejercicios que hacemos en el piso está siempre combinando la pierna con todo nuestro tronco, ¿sí? Entonces, obviamente, entre los dos tiene que haber eso, ¿no? Tiene que haber una combinación. Siempre trabajando la abdominal, acostumbrándote que cuando estás haciendo ejercicio tienes la abdominal hacia adentro, siempre, ¿ok? Y eso te va a ayudar a mantener la espalda correcta, una postura correcta. Y, obviamente, pues, te va a ayudar del día a día. Ya cuando llegas a 80 años ya no estás como así toda curvada porque simple y llanamente te acostumbraste a mantener esa abdominal adentro. ¿Listo? Entonces, vamos hacia arriba. Ahora cruzamos. Vamos a cruzar. Eso es. Bien arriba. Ahí va. Si estás sentadito y no estás paradito, también puedes levantar el piecito y cruzar los brazos. Eso te va a ayudar a mantener la abdominal. Apretar un poco esa abdominal. La abdominal de los lados. Buenísimo. Ahí va. El respirador es muy bueno. Exacto. ¿Por qué crees que es importante? Claro. Súper importante porque eso es lo que te mantiene con la resistencia. Si no respiras bien, la resistencia se te acaba. No llega oxígeno a tu cerebro y, obviamente, te cansas mucho más rápido. Creo que ese es uno de mis mayores problemas que tengo yo al hacer ejercicio. Siempre me concentro como en la forma y el respirar siempre me cuesta. Eso es. Entonces, acá es siempre. Respira. Tú te vas a dar cuenta que eso lo digo mucho. Lo mismo mantener la abdominal adentro. Todo eso es repetitivo porque uno aprende. Listo. Vamos a soltar esos pies. Ahorita sentimos ya el quemazóncito aquí. Ya lo siento, créeme. Buenísimo, buenísimo. Listo. ¿Qué? Vamos a trabajar un poquito los brazos. Vamos de lado a lado. Así. Vamos a apretar ese abdominal. Eso es. Respira. Lado a lado. Eso es. Muy bien. Sigue. Respira. Abdominal adentro. Utiliza sus piernas. Ese calentamiento ayuda mucho para mantener todo tu cuerpo listo para lo que viene. Los ejercicios que vamos a hacer hoy son muy estáticos. No va a haber mucho de salto. Casi todo es enfocados en resistencia. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a cambiar. Listo. Abajo. Calentemos esas piernitas. Trata de mantener los pies de frente. Utiliza el talón cuando bajes. Siempre talón. Así le quitas la fuerza que le estás haciendo a las rodillas. Abdominal adentro para mantener la posición, para cuidar tu espalda. Y respira. Vamos. Muy bien. Ahí te escuché, María. Vamos. Sí, María. No tengo todavía ojitos por detrás, pero te puedo sentir. Eso es. Vamos. Allá en Instagram también. Bien pueda. Trabajen. Estamos aquí para ayudarlos. Cualquier pregunta. Pero si no, que la pongan. Eso es. Acuérdate. Taloncito, taloncito. Ahora sí. Levanta. Suelta esos piecitos. Muy bien. Ahora vamos a trabajar un poco de pierna. Hacia arriba. Solamente uno. Acuérdate que solamente estamos en calentamiento. Dominal adentro. Eso es. Hay dos maneras de hacer este. Uno de ellos es doblando un poco la rodilla. ¿Sí? Eso le quita la presión a la espalda. Ahora, si lo vas a hacer recto, asegúrate que tu abdominal está completamente apretada para proteger la espalda. Pero yo siempre prefiero doblar un poco la rodilla. ¿Sí? Siente que es un poquito más fácil también para el balance, ¿no? Correcto. Ya. Cuando tú tienes el abdominal adentro, el balance ayuda, se compensa bastante. Eso es. Eso es. Ahora, última. Y cruzamos. Soltamos un poco. Y vamos a hacer el otro lado. ¿Lista? Vamos. Creo que en este lado me cuesta un poquito más. Sí. Por el balance. ¿Sos derechita? ¿Escribes con qué mano? ¿Con la derecha o izquierda? Eh, con la derecha. Normalmente cuando tú escribes con la derecha y eres ambidiestra, tiendes a manejar esta parte del cuerpo mucho más. Sí, definitivamente. Y obviamente tienes más coordinación. ¿Sí? Va a tener más fuerza en ese lugar, en ese lado. Y obviamente, los pocos que somos zurdos como yo. ¿En serio? Sí. Normalmente las cosas están hechas más para ambidiestros que para zurdos. ¿Sabías? Efectivamente, sí. Hasta los cuchillos. Sí. Aunque mi esposo me peleaba con eso, pero es cierto. Los puestos en el colegio también. Sí. Ah, mira. Ah, sí, me acuerdo. Los pupitres eran torcidos. Sí, sí. Desde el lado. Listo, suelta. Bueno, ahora ya hicimos el calentamiento. Tómame un poquito de agua. Vamos a movernos un poco acá. Gracias a Dios. Vamos a tomar un poquito de agua. Para poder empezar ya en el piso, ¿no? Mientras ustedes se hidratan, vamos con los saluditos y las personas que están conectadas. En este momento tenemos a Santi Pineda que dice, listos para hacer ejercicios. Me encanta. Mónica dice que está listísima también. Jorge dice, hola, listos para los ejercicios. Alba dice, estamos contigo desde Colombia. Felicitaciones. Luz, un saludo a todos por ahí. Y en especial a mi yerno, bello, besito. Jorge dice, más, y dos personas más también lo están viendo. Carly Castañeda, Elena González, también Santi dice, aquí haciendo ejercicios. Angie, siempre fitness. Siempre fitness, nunca en fitness. A todos, a todos los que nos están viendo y ya pueden continuar con el programa de adiós. Listo, vamos a empezar, vamos a poner ahorita ya a mi amiga María mirando, mirando para acá. Exacto, así está perfecto. Ahora, vamos a utilizar los codos, vas a poner los brazos acá, vas a levantar las piernas, levanta la cola. Así, así, perfecto. Ahí quedas, sí. Ahora, este va a ser lo que es, por una persona que apenas está empezando. Sosténla ahí, asegúrate que la espalda está recta, no está, exacto, que no está tirada hacia abajo, está recta. Y dejas la pierna levantada. Esto está trabajando, no solamente pierna, pero está trabajando glúteo y también estamos enfocados en la parte del tronco, ¿sí? Así es una. Ahora, como estás, esta ya la modificada, ¿sí? La modificada, este pie viene para, queda bloqueado, bloqueala, bloquea la rodilla. Ok. Eso. Ahora, bájate para este lado, con rodilla bloqueada y súbela, ¿sí? Ok. Cruza y súbela, ¿sí? Este ya está trabajando no solamente el glúteo, no solamente la pierna, en este momento está trabajando la pierna interna y la pierna por afuera, ¿sí? Ahí vamos a hacer otros dos más y después me cambias. Eso es. Buen trabajo. Listo. Baja. Relaja. ¿Cómo se relaja? Se baja, se estira los brazos completamente y se baja. Ok. Recuerden, es importante tener siempre más o menos de 15 segundos a 30 segundos de descanso cuando estás haciendo los sets, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar así. Ahora vamos a utilizar el otro pie. Perfecto. Recto. Derechita, perfecto. Es importante siempre mantener esa espalda recta, ¿ok? No hagas el cóncavo en la espalda porque eso es lo que te puede dañar la espalda. Y también puedes tener problemas ya de la, de la, exacto, ahorita ya me la cruzas. Perfecto. Eso. Crúzala. Ábrela bien. Eso. Ahí está. Vamos a hacer otras tres más. Buen trabajo. No se te olvide respirar, ¿ok, María? Sí, perfecto. Sí, eso traje un video. Listo. Muy bien. Ahora, relájate otra vez. Vamos a poner los pies hacia atrás. Recuerden, pueden hacer el primero que es simple y llanamente sosteniendo la pierna hacia arriba, metiéndola abdominal. Acuérdate que siempre hay que proteger esa espalda. Si nunca has hecho ejercicio, si no, puedes pasar al avanzado, ¿ok? El avanzado te va a ayudar a mantener ya la parte de afuera de la pierna y de adentro. ¿Listo? Ahora, como, ahora te vas a poner los pies y vas a levantar todo tu cuerpo hacia arriba. Así. Eso, perfecto. Ahora, así, ¿sí? En este momento, hazme esta si solamente eres un principiante, ¿sí? Manténlo ahí, mantén la curva, ¿sí? Pero si quieres estar un poco más avanzada, entonces vas a levantar la rodilla hasta acá y después vas a subirla hasta arriba. Exacto, ¿ok? Y vuelve y baja. Vamos a hacer cinco de esas. Bien hacia arriba la pierna, hasta acá. Exacto, perfecto. ¿Sí? Acá estamos trabajando ya más enfocado en la pierna. Si quisieras enfocar el torso también, todo el tronco, ya tendrías que hacer una especie de plank. Si haces un plank, entonces ya estás trabajando todo completo. Pero en este momento, con la posición que tiene ella, estamos trabajando la pierna solamente y el glúteo. Ya está. Ahora puedes parar y vamos a cambiar de pie. Ahí va. Bien arriba esa rodillita cuando llegues. Eso es. Perfecto, muy bien. Sigue. Respira. Eso, perfecto, María. Así es. Otras dos más. Otra. Perfecto. Ahora dos rodillitas arriba. Ve, perdón, abajo. Abajo, abajo. Eso. Ahora estira otra vez. La idea siempre es estar estirando lo que estamos utilizando, ¿ok? En este momento estamos estirando lo que son las piernas. Relajando el músculo para volver a empezar otra vez. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a estar como una especie de perrito. Pierdas y eso. Perfecto. ¿Listo? Recuerda otra vez nunca doblando el tronco para abajo ni para arriba. No estamos haciendo ni gato ni perro, ¿ok? En este momento solo quiero que sea plano. Ahora vamos a levantar la rodilla hacia el lado. Exacto. Hasta ahí. Ahí puedes quedarte, ¿sí? Esto es para la persona que nunca ha hecho ejercicio. Lo sostienes. ¿Qué hace que se sostenga? Estás trabajando resistencia, pero no le estás metiendo cardio. ¿Sí? Ahora, si quieres un poco más avanzado, bájame la piernita. Vas a volver a hacer lo mismo y vas a estirar la piernita. Eso. Ahora vuelve otra vez y bájala. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar así, hacia afuera, hacia adentro. Siempre abdominal adentro. Eso es. Entre más puedas doblar esa rodilla bien arriba, mejor. Eso. Buen trabajo. Vamos. Muy bien. Dame dos más y podemos cambiar el otro lado. Perfecto, María. Muy bien. Bravo, María. Buen trabajo. Ahí está. Ahora para. Descansa un poco. Eso. Súper importante hacerlo así. Siempre descansa. Que cuando el cuerpo, cuando la masa muscular se está formando, se está tonificando, necesita tener también ese momento de relajación. Y así va a ser más efectivo el ejercicio. Ahora vamos a hacerlo en este lado, corazón. Bien. Estira. Muy bien. Perfecto. 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 Muy bien. Respira. Muy bien. Última. Muy bien. Perfecto. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. Perfecto. Entonces, ahora vamos a estar es boca arriba. ¿Sí? Ten cuidado. No tienes que acostarte el todo, sino sentadita. ¿Sí? Así. Vamos a trabajar así. Los bracitos hacia atrás. ¿Sí? Ahora vamos a trabajar las piernas. ¿Ok? Vamos a abrir y cerrar. ¿Sí? Ahora, aquí estamos no solamente trabajando despacito. Todos los ejercicios tienen que ser despacito. Te voy a explicar por qué. Entre más rápido hagas un ejercicio, menos trabajo le estás dando al músculo. Cuando lo haces despacio, estás trabajando y estás concentrada en usar esa masa muscular. Entonces, es súper bueno que cuando estés haciendo el ejercicio, no lo hagas rápido. Por eso es importante descansar. ¿Sí? Definitivamente. Exacto. Porque después ya, por hacerlo rápido, porque estás cansada, empiezas tú, tú, tú. Y ya no haces el ejercicio apropiadamente. Entonces, la idea es, para hacerlo el ejercicio apropiadamente, hay que descansar. Ahora, bájalo. ¿Ya? Levántate un poquito y descansa. ¿Sí? Ahora, aquí no solamente estamos trabajando la pierna. Estamos trabajando la pierna interna y externa, sino que también estamos trabajando el abdomen de abajo. La parte de abajo. ¿Ok? Y eso es un buen ejercicio que no solamente está haciendo una sola cosa, sino que está haciendo dos o tres. Entonces, yo trato al máximo de trabajar con la masa muscular más grande que tiene tu cuerpo, para que a lo último, todo el contorno del ejercicio sea más efectivo. Entonces, eso es lo que hago. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo de vuelta. ¿Sí? Crúzalo bien y abre. Eso es. Ahora, enfócate cuando estás ahí, enfócate en esa abdominal baja y a su vez, enfócate en lo que estás trabajando en las piernas. Unas cosas, una cosa que pasa cuando una persona empieza a hacer ejercicio, si no tiene, no tiene, no tiene, ha sido mucho tiempo que no lo ha hecho o es una persona que no sabe que es ejercicio. O sea, ha sido muy, 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 muy dada a no voltearlo ni a mirar. O sea, no sabes cómo hacer para que tu cuerpo se enfoque en cada clase de músculo. Y hay veces ya lo puedes relajar y relájate. Que hay veces te vas a dar cuenta que cuando lo están haciendo, están simple y llanamente pensando en que lo van a terminar y no enfocan en la masa muscular. En el momento que lo haces dos, tres veces y tienes a alguien a tu lado, un entrenador, una persona que te diga, va a ser mucho mejor porque ya te empieza a decir, ok, ahora concéntrate. A mí me llegan chicas a la casa y están haciendo triceps y son o así, o totalmente separadas, donde ya no está utilizando la masa muscular, sino que están utilizando las coyunturas. Cuando una persona está utilizando la coyuntura, obviamente no está utilizando la masa muscular apropiada. Sí, hay una masa muscular que estás utilizando porque obviamente una coyuntura sin la masa muscular no puede, pero no es la efectiva. Sí, no es la que quieres, mejor dicho. Exactamente. Exactamente. Entonces no ven resultado apropiadamente o rápido, sino que lo ven muy lento. ¿Por qué? Porque pues están haciendo el ejercicio con un movimiento o una posición que no deberían estar haciéndola, ¿sí? Sí, 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 definitivamente. Entonces se ve bastante eso. Perfecto. Ahora vamos a trabajar de lado, ¿sí? Vamos a levantar, vamos a estar todo de ladito, vamos a doblar las piernas, ¿sí? Ahora vas a levantar las dos piernas, tal cual como estás, exacto. Y ahora vas a abrirlas. Exacto. Pero levantadas. Eso, ahí. Eso es. Perfecto. Este, obviamente, también está trabajando las piernas en la parte de adentro para la parte de afuera y también está enfocado en la abdominal del lado. Tanto la de abajo o la de arriba, depende cómo lo estés concentrada. ¿Sí? Respira. Definitivamente, sí se siente. ¿Dónde lo sientes? El abdominal. Aquí. En toda la abdominal, ¿la estás sintiendo todo el lower? Como acá, sí. Ok. Perfecto. Listo, ya puedes desde... Ahora te me volteas para este lado, la cabecita para este lado, con la colita que quede en la misma parte. Bájamela un poquito si no te sales. Listo, perfecto. Ahora acá vamos a hacer lo mismo. Mira la posición. Levantada la parte de acá. Ahora, si no has hecho anteriormente ejercicio, el solo mantenerlo ahí, sientes también la pierna. Entonces, ahí, ¿qué más? ¿Dónde sientes en la pierna? En la parte de adentro. ¿Listo? Entonces, el solo dejarlo así, vas a poder sentir el ejercicio. ¿Ok? Respira profundo. Manténlo así. Y ahora vamos a manejarlo. Exacto. Perfecto. Ahora, este va a ser mucho más difícil si le estuvieras los dos pies estirados. Pero por el momento, así estamos enfocándonos en las piernas. Si los tiramos, vamos a enfocarnos más en la abdominal. Sí, sí, sí. Sí, dame otra más. Última. Perfecto. Ahora siéntate de vuelta y descansa un poco. Le vamos a pedir de pronto a Guille que ponga un poquito de comerciales. Así dejo descansar un poquito. María, no la mato hoy. Y nos tomamos un poquito de agua. ¿Listo? María no camino. Sí. Ya volvemos. Nos encontramos aquí en Be Unique. En el 3590 de Rutherford. Los invitamos a todos nuestros servicios que tenemos como manicure, pedicure, corte de cabello, color, fat reduction como creolipolisis, cavitación y mucho más que podemos ayudarte con tus eventos especiales. Si quieres lucir espectacular en tu fiesta favorita, Be Unique. Tensiones de pestañas, tenemos microblading, tenemos lifting de pestañas y, bueno, muchas cosas más que podemos ofrecerles para tus ocasiones especiales. En Be Unique no solo contamos con los mejores servicios, sino que también contamos con los mejores productos, tales como la línea Casmara de España y la línea de Diego Dalla Palma de Italia. Todos para cubrir las necesidades de tu piel. Los esperamos en Be Unique. Hola a todos, aquí estamos de vuelta en Ejercítate con Angie, dos en línea TV, doblemente espectacular. Aquí tenemos a Angie. Sí, mi Angie, bueno, te cuento, muchas personas las están viendo el día de hoy y queremos dar estos saluditos. Carito González nos dice saludos a María Paula de la Prima Carol y la Abue. Víctor Rodríguez, un saludo a María Paula. Hola, familia. Te queremos mucho. Cristian nos está viendo, Carito dice excelentes ejercicios de calentamiento. Sandra González, desde Colombia, a María Mesa de la Tía y sus primos. Celeste Seferina nos está viendo, al igual que Claudia Francis. Como siempre, nuestra Claudia, un beso, un beso. ¡Claudita hermosa! Te tengo que traer. Claro, sí, sí, sí. La tengo que traer aquí a que haga ejercicio con nosotros. Carito nos dice, estos movimientos me ayudan para que mis músculos estén preparados para realizar una rutina para el gimnasio. No quiero que el otro día de empezar el gimnasio no pueda caminar del dolor. Es una pregunta. Ah, para que, para que, vuelven, me repregunta. Estos movimientos me ayudan para que mis músculos estén preparados para realizar una rutina en el gimnasio. Es que no quiero que el otro día de empezar al gimnasio no pueda caminar del dolor. Los ejercicios, si tú lo haces con menos repeticiones, deberían ayudarte a condicionar el cuerpo. Ahora, no te recomiendo que sigas la misma rutina que está haciendo María avanzada, porque entonces mañana vas a amanecer molida. Entonces, el molimiento, el dolor muscular, siempre lo va a haber, bella. Sea el ejercicio que hagas, si no has hecho el ejercicio anteriormente, vas a estar un poco adolorida. Pero te recomiendo, cada vez que termines tus ejercicios, sea este o el del gimnasio, y si apenas estás empezando, te recomiendo que hagas un buen estiramiento antes de, después de haber terminado el ejercicio. Y si por casualidad puedes tomar una buena bañadita caliente o una tinita de agua caliente o solamente el agüita caliente en el cuerpo, eso te va a ayudar mucho. Pero el dolor es algo positivo. Estás soltando químicos y ácidos que necesita el cuerpo para que el cuerpo empiece otra vez a formar masa muscular o tonificar. Así que no te dé miedo del dolor, lo que sí es que no lo hagas exagerado al principio. Siempre son pasitos de bebé, mi bella. Entonces, trata de a poquito, siempre con repeticiones cortas y pequeñas y con la parte de modalidad fácil. Y después empiezas a crecer un poco la masa muscular para que sostenga el movimiento más alargado y puedas llegar a la meta que quieres. ¿Listo? ¿Algo más, Anita? ¿Podemos seguir? Pueden continuar. Excelente. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar una especie de plank, ¿sí? Pero en este momento le voy a pedir a María que ponga los dos piecitos abajo, así como los tienes, eso. Y en el momento que yo te diga, te levantas un poco y subes la pierna hasta el codo y vuelves y la bajas. ¿Listo? Y después subes y bajas la otra. ¿Por qué lo estamos haciendo despacio? Porque vale más la pena hacerlo despacio, ¿ok? Entonces, es importante que lo hagas despacio para que tengas mejor rendimiento. El cuerpo tenga mejor tonalidad, todo. ¿Cómo es? Tonificación. Tonificación, sí. Entonces, vamos. Hacia arriba y ahora vamos. Uno para acá, despacito. ¿Ok? Muy bien. Y cuando estés tú en el gimnasio, María, vas a hacer lo mismo. Hazme todos los ejercicios despacio. Te vas a dar cuenta el cambio y el corte de la masa muscular, ¿sí? Entonces, siempre es bueno hacerlo lo más despacio que puedas. ¿Otra más? La última ahí. Vamos. Perfecto. Ella está haciendo muy buena el plank. ¿Cómo sé que está haciéndolo bien? Porque no está ni arcando la espalda ni tampoco levantando la cola. La mayoría de las personas que empiezan a hacer un plank tienen la manera de estar levantando la cola, ¿sí? Entonces, siempre tratar de que la cola está recta, ¿sí? Cuando está recta, entonces estás no solamente utilizando el plank, estás trabajando también la espalda y, por ende, ya cuando trabajamos con la pierna, se vuelve un poco más de cardio. Como te das cuenta, este es mucho más difícil de los últimos que hemos estado haciendo. También se sienten mucho los abs. Se sienten mucho los abs. Demasiado. Por el plank. Demasiado, sí. Entonces, ahí está haciendo, otra vez, estamos trabajando masa muscular grande, que es toda la parte del belt de los abdominales, la parte de tu cadera, pero estamos haciendo el trabajo también de las piernas. De las piernas, sí. Estamos haciendo en este momento. Entonces, tienes toda una combinación donde puedes trabajar varias masa muscular. Eso te va a ayudar a quemar más calorías al final de la clase. Ahora, recuerda que uno quema calorías después del ejercicio. Las calorías que uno quema en el momento que está haciendo el ejercicio son muy pocas. Es, depende y la importancia de hacer los ejercicios despacio es para que tu cuerpo pueda trabajar bien esto, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a cruzar la, ¿sí? La rodilla se cruza hacia el lado. Y ahora, esto hace que no solamente estés trabajando la abdominal, sino, no solamente la abdominal central, sino la de los lados. Y, obviamente, las piernas, que es lo que estamos hoy trabajando, ¿no? Eso, perfecto. Como se dan cuenta, el primero lo hicimos, el plank, lo hicimos con los codos, o sea, el antebrazo. Cuando hacemos el antebrazo, hace que ella descanse un poquito más la espalda. Este, cuando lo estás levantando los brazos, lo sientes más porque estás sosteniendo todo el cuerpo, ¿sí? Pero es bueno hacerlo cuando necesitas cruzar la pierna para que tengas el espacio. ¿Listo? Perfecto. Ya puedes descansar. Baja otra vez. Perfecto. Muy bien. Recuerda, siempre descansando para que el cuerpo vuelva y tome fuerza y ya puedas volver a hacer el ejercicio. Y que el ejercicio que hagas sea más, ¿qué? Primero, lo vas a hacer mucho mejor. Y, segundo, vas a poder sacarle mejor beneficio. Recuerda, si estás en tu casa y estás trabajando con nosotros, no se te olvide tomar agüita, ¿sí? Agüita es muy importante. No solamente porque te está ayudando a hidratar en el momento que estás haciendo ejercicio, sino que también te está ayudando a que no nos den calambres después de que terminemos el ejercicio. Qué bueno saberlo. Lo mismo los hidratantes. Yo tomo ahorita el hidratante de Aisogenis que tiene, o sea, es como una especie de suero, tiene electrolitos, tiene vitamina B6, B12 y tiene vitamina C. Y toda esa combinación ayudan a que no te den los calambres, ¿sí? En la noche. Entonces, es importante siempre mantener lubricados, o sea, siempre hidratados. Siempre con esos electrolitos altos y más si estás haciendo un rendimiento de trabajo, de ejercicio fuerte. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora vamos otra vez de lado, ¿sí? Vas a poner la manito acá. Ahora vas a levantar todos tus piecitos, ¿sí? Y así te mantienes. Entonces, esta es precisamente la parte de una persona que apenas está empezando. Ahora, otra manera como, si esto te parece muy duro porque a veces es duro para la gente que no ha empezado, ahora necesito que este pie lo pongas acá y este lo dobles y te quedes en la rodillita. Sí. ¿Sí? Esta es otra manera de hacerlo. Este te va a ayudar a mantener el, no tener que estar sostenido acá. Ahora, así tal cual como estás, vas a levantar la pierna y vas a bajarla. ¿Listo? Siempre, cuando haces eso, está muy bien. María me tiene la rodilla sellada, no está doblada. Eso ayuda mucho para que pueda concentrarse en la pierna de afuera, ¿ok? La parte de afuera de la pierna. Buenísimo. Muy bien. Última. Muy bien. Respira. Se me está poniendo morada. Juanito nos dice, gracias, tomando muchísima nota. Kevin dice, excelente, ahora tengo una rutina nueva para el gimnasio. Buenísimo. Y también Santi nos dice, ¿cuándo puedo ir y ser tu modelo para hacer ejercicio? Cuando quieras, Santi, no es sino que me avises y con mucho gusto te traigo para que veamos. A mí me encanta traer mucha gente diferente para que, porque cada uno trabaja diferente. Y son cuerpos diferentes también. Y son cuerpos diferentes, claro que sí. Cuando quieras, no es sino que me avises y yo te traigo. En uno de los buenos, de los trabajos que estamos haciendo, siempre también busco un target. Entonces, siempre miro si puedo trabajar las piernas. Depende de la persona que me viene. También puedo ver si le tengo que trabajar los brazos o la parte donde necesita más trabajo para explicarle qué puede hacer. Así que, claro que sí, Santi. Las personas que estén interesadas pueden comunicarse contigo o con Dos en Línea TV para que puedan venir y ser también modelos. Claro que sí. Aquí con mucho gusto. Claro que sí. Bueno, ahora me vas a ayudar dándote la vueltica y vamos a trabajar. El otro lado vamos a hacerlo en la rodilla que va a ser mucho más fácil, ¿ok? Entonces, lo levantas, levantas el cuerpo. Perfecto. Está. Muy bien. Recuerda siempre levantar la cola porque eso es lo que hace que trabajes la abdominal y trabajes la pierna al mismo tiempo. ¿Ok? Listo. Perfecto. Como ves acá, desde que estés levantada, todo este espacio tiene que ir acá, la abdominal adentro y concéntrate, mi María, acá. Este es el trabajo que estás haciendo. Obviamente se trabaja la pierna de adentro, pero quiero que se me concentre en la pierna de afuera. ¿Listo? Última. Perfecto. Muy bien. Ahora siéntate. Descansa. Te voy a pasar el agua. Que yo solo, con solo verla a ella, me está dando mi calor. Gracias por el agua. Buenísimo. Sí, cierto que sí. Hace mucha falta. Cuéntame. También queremos agradecer a Urbana FM TV, que es nuestro medio aliado y también está transmitiendo este programa por lo que es la radio y también radio digital y también son periódicos digital. Muchísimas gracias a Urbana FM TV. Todo el mundo es súper invitado para que lo sigan en las redes sociales. Muy bien. Bravo. Súper. Nos vamos a volver famosas, señorita. Listo. Entonces ahora vamos a trabajar levantando los pies. Vas a estar como una especie de plank, pero reversa, ¿no? Entonces vas a levantarte. Ábreme un poquito las piernas. Exacto. Ahora, acá se está trabajando como se trabaja también un plank, pero lo estamos haciendo reversible. Ves los brazos de ella están hacia adentro. Eso hace que también trabajen los tríceps. Si lo pones hacia afuera, porque la mayoría de mujeres tienden a estar incómodas haciéndolo así, porque nosotros casi no trabajamos los tríceps, ¿ok? Pero, ves, yo te puedo decir, tú sí trabajas los tríceps, simplemente porque estás en esa posición. Pero la mayoría de mujeres van a estar tratando de sacarla para afuera, ¿sí? Sí, sí. Entonces, eso me da a entender de que ella ha hecho tríceps y que puede tener ese sostenimiento de cuerpo. Ahora, baja. Cuando haces ese ejercicio y tienes dolores en los brazos, bueno, más que todo en las muñecas, no se preocupen. Es normal tener ese dolor. Ahora, recuerden que para poder estirarlo o mejor dicho, soltar los brazos, agarra las manos así, ¿vale? No, ven, sentadita, eso. Entonces, agarras las manos, las empuñas y las pones hacia adentro. La dejas ahí un ratito y después la sueltas. Ah, qué bueno. Esto también sirve para cuando uno levanta pesas y te duele mucho porque de pronto estás haciendo el ejercicio mal o algo o lo utilizas mucho también. Entonces, creo que está perfecto. Gracias. Exactamente. Entonces, siempre. Cuando sientas ese dolor en las manos, más que todo en las muñecas, más si no has hecho ejercicio anteriormente o como tú misma lo dices, cuando trabajas mucho las pesas, entonces se cierran los puños, se ponen los puños hacia adentro y después los sueltas. Y te vas a dar cuenta el sentimiento tan lindo que tienes en las manos y puedes volver a hacerlo. Vamos a hacerlo de vuelta. Ábreme bien esas piernitas. Entre más abiertas estén las piernas, va a ser mucho más fácil. Ahora, levántame esa cola. Vamos a levantarlo bien como si fuera una mesita. Ahí está. Perfecto. ¿Sí? Y esto está trabajando las piernas, como te das cuenta. Ahí ya lo estás sintiendo hasta el momento que la estoy viendo. Estás trabajando el core, pero más importante que eso, estás trabajando toda la espalda. Y con las manos hacia adentro, estás trabajando el tríceps. Ahora, si tú volteas las manos, ya estás trabajando hasta el bíceps, pero no se trabaja tanto como si fuera el tríceps. Cuando volteas el brazo, estás ya trabajando la masa muscular de este lado. Este lado de acá es donde trabaja uno ese. ¿Listo? Entonces ya te puedes bajar otra vez y descansar. Siéntate bien. Ya está toda cacheticoloradita, tan linda. Entonces se ve que se está trabajando duro. Eso es siempre. A mí también. Yo cada vez que juego, y cuando juego a los sextos, parezco un tomate. Impresionante. Entonces vamos otra vez, las manos, empuña las manos en tu casa. Si estás trabajando con nosotros, empuña las manos hacia adentro, ¿sí? Y las sostienes ahí un ratito y después las sueltas. Eso es. Buen trabajo. Tenemos a Juan Tobar, dice, ánimo, tú puedes. Mónica Rodríguez pregunta, ¿cuál es el ejercicio para sacar cola? Para sacar cola, ya te lo muestro. Vamos a voltearnos. Y Juan Tobar dice que nos está acompañando desde Chile. Sí, súper bien. ¡Que viva Chile! Ok, entonces ahora vamos a trabajar. Aquí ya trabajas. La cola tiene varias partes. Tiene la parte de afuera y la de adentro, ¿ok? Entonces, para trabajar los glúteos en total, es importante hacer, levantar la cola como la habíamos hecho anteriormente, perdón, no la cola, sino la pierna, y después estirarla. Lo que puedes hacer aquí es devolverla a tocar, devuélvela, lock, lock the knee, y devuélvela hasta acá. ¿Sí? Y ahí ya la estás trabajando completamente. ¿Vuelve a hacer lo mismo? Exacto. ¿Sí? Este es muy bueno para la cola. Buenísimo. Creo que se lo necesito yo. Ahí está. Entonces, ahí estás trabajando. No solamente estás trabajando la parte de adentro, sino la parte de afuera. Sí. ¿Sí lo sientes? Sí lo siento, la verdad. Perfecto. Dale, pues. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer otros tres más. Trata de no tirar el cuerpo, porque ahorita ya estás cansada. Eso es otra cosa. Ya ella ya empezó a sentir la pierna, y como aquí también está trabajando la parte interna, afuera de la pierna de la que está de abajo. Entonces, en este momento ya veo que el cuerpo de ella se me está filteando para un lado. Entonces, cuando eso pasa, recuerda descansar. Ahora, pon la piernita recta y descansa. Descansa. Porque cuando uno descansa, vuelves y recuperas el momento, y vuelves y vas a poder hacer otra vez el ejercicio apropiadamente. Entonces, siempre dale ese descanso. No quiere decir, bueno, a ver, yo siempre digo, si es una pesa y lo que quieres es engrandecer tu masa muscular, ¿sí? Perfecto. Engrandecer tu masa muscular, entonces ahí es donde ya dices, bueno, definitivamente puedo hacer otras repeticiones más para quebrar el músculo, para rasgar el músculo. Pero si no necesitas eso, sino que estás tonificando, no hay necesidad de irte hasta este extremo, ¿ok? Entonces, ahora se nos va a acabar casi el tiempo, así que vamos a hacer un pequeño estiramiento, ¿sí? Que son para las piernas, para que lo puedas hacer desde casa, ¿listo? Ahora, vuelve, acuéstate ahí, dame esta pierna, la rodilla viene hacia arriba. Ahora te me vas a acostar ahí. Eso, encima de la rodilla. Manos abajo. Eso, ahí está. Entonces, ahí estás ya, estás ya trabajando el estiramiento en la parte de los glúteos y la pierna, ¿ok? ¿Ya lo sientes ahí, María? Sí. Perfecto. Entonces, este, recuerda, súper importante, haz el ejercicio, haz calentamiento antes de empezar el ejercicio, haz el ejercicio y por último se estira, ¿ok? Porque si no estiras, entonces empiezas a tener problemas y después ya no vas a poder hacer más ejercicio. Ahora va a dar el otro pie. Y también al día siguiente mueres, no puedes caminar, la verdad. Exactamente. Bueno, igual lo vas a sentir mañana, mañana me cuentas. Pero lo que pasa es que el gimnasio, a comparación de, por ejemplo, un ejercicio diferente que estés haciendo, no sé si algo lo que acabaste de hacer es diferente, María. La verdad es muy diferente, nunca lo había hecho. Perfecto. Entonces, mañana ella sí lo va a sentir. Les aviso de una vez. Ahora, ¿por qué? Porque es que el cuerpo se acostumbra al gimnasio, Bella. El cuerpo se acostumbra al mismo ejercicio que estás haciendo todo el tiempo. Y bueno, puede ser que el cuerpo te pueda aguantar todo lo que... Ahora te me sientas y me subes los dos piercitos. Siéntate. Mirando para allá. Mirando para allá. Exacto. Y ahora vamos a abrir las piernas. Eso. Y ahora apriétalo bien. Y te me pones la espalda recta. Ahora sí. Entonces, como venía diciendo, en el momento que tú haces un ejercicio y repetís el ejercicio todo el tiempo, vas a mantener la tonificación de la masa muscular, pero no se te va a definir. ¿Sí? Entonces, es importante siempre cambiar la clase de ejercicio que hagas. Eso te va a dar flexibilidad, te va a ayudar mucho con unas masas musculares que ni siquiera sabías que existían. ¿Sí? Y fuera de eso, te va a dar la tonificación que quieres. Porque una persona que... Tú le ves a una persona así y dices, uy, qué brazos tan bonitos. Pero, si ves, ha trabajado toda clase de ejercicio en los brazos para tener esa tonificación. Si no, entonces solamente va a estar durita, más no tienes la definición. ¿Sí? Entonces, la idea de tener toda esa definición es trabajar ejercicios diferentes. ¿Ok? Entonces, les quiero dar las gracias a todos. A María por estar aquí con nosotros. Les mando un abrazo grande. Si tienen más preguntas, por favor, no duden en llamarme o mandar algo aquí a 12 en línea TV, que con mucho gusto estamos aquí para ayudarles. Y les damos un abrazote. Los esperamos el próximo martes, 8 p.m., acá en 12 en línea TV, doblemente espectacular en Ejercítate con Angie. Y nuevamente damos un saludo a Urbana FM TV, a esta gran alianza que se ha hecho con 12 en línea TV. También sigan sus redes sociales, al igual que las nuestras. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube, para que no se pierdan ninguno de nuestra programación. Temas súper importantes y muy de nuestra comunidad. Un abrazo gigante, feliz noche y nos vemos mañana, 6 de la tarde, en Extraordinarios con Ana Vallejo. Súper, súper, súper invitada. Tenemos a Henry V. Bell, que es un cantante, un artista colombiano. Entonces, no se lo pierda. Mañana, 6 de la tarde, estamos en Facebook, Instagram y YouTube. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Chao. ¡Nos queremos mucho! ¡Nos vemos en radio online! Síguenos en redes sociales como 12 en línea TV. Porque dos es mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos dos en línea. 12 en línea TV, la nueva propuesta en radio digital.